Mis amigos de este su espacio, aquí se toca merengue, aquí estamos con el internacional Pinto Guira. Ayayay, Pinto Guira, ¿cómo te sientes en este 2023? De maravilla, muy maravillosa mentira. Qué bueno, qué bueno. ¿Y esta pinta que tiene el Pinto? Le llaman la rompeojos. La rompeojos. Un regalo de Pintico mío. ¿De su hijo? Sí. Ah, pero qué bueno, qué bueno. Usted también tiene un buen uniforme que está... Ah, pero aquí se toca merengue. Aquí se toca merengue. Y la gorra también. Completo con tu gorra. ¿Y de quién? ¿Obssequio de quién es este? Ah, de Eduardo Martínez TV y Peligros Pueblos. Sí, señor. Ayayay. Qué buen amigo. Caramba. Pinto, vamos a entrar en materia. Yo me interesa saber cómo está el negocio de las Guira, que es su fortaleza, aparte de tocar. Sí, el negocio va bien porque hay mucho encargo. ¿Va bien ahí? Cuando hacen mucho encargo es porque está bien ahí. Exacto. ¿Usted tiene respuesta? ¿Tú tienes material? ¿Tiene todo? Bueno, claro que sí. Tenemos. Si usted va a hacer una Guira, ¿Usted tiene el material en la mano? Sí, sí. Está todo. Yo creo que no. Usted me ha cogido ahí. Ah, bueno. ¿Cómo que me ha cogido ahí un poco? Bueno, está bien. ¿Y herramientas? ¿Está fuerte, completo? Bueno, herramientas. De herramientas se necesitaría... ¿Qué? Un algo más. Un algo más. ¿Qué sería? Bueno, podría ser entre tijeras, martillos, porque los clavos yo me encargo de eso. Ya, los clavos se encargan. Pero las Guiras no dan beneficio porque usted no tiene herramientas más. Santo Dios. Santo Dios. Usted dobla mucho el codo, juega mucha lotería. ¿Cuál es el problema? Sí, sí, sí. Hay que ser consciente. ¿Cuál es el problema? Yo estaba doblando bastante el codo, pero vamos a tratar de mermar, aguantarlo. Y los numeritos esos, olvidarlo de eso. Bueno. Qué bueno que usted está capacitando, porque caramba, un nuevo año sería bueno relanzarse. Sí, 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 para estar de otra manera. Ya. Mire, de manera particular, personal, Eduardo Martínez, te ve aquí, si usted comerá, y le tiene usted un regalito. Un regalito para que arranque de nuevo. Permítame ir a aquí el shopping. El material que estamos buscando, no me encargo. Más bien, es un regalo. Aquí están estas láminas. Estas láminas son para que pueda, el que le mande hacer una ruida a usted, usted tenga material en sus manos. Yo entiendo que usted no podrá poner a nadie a esperar, ni que le dé el dinero por adelantado. O podrá darle un adelanto, pero tendrá material en las manos. Ahí tiene usted, vea, tiene dos láminas nuevas, son plásticos que tiene encima. Fue el material que usted eligió para hacerlo. Ok. 26, 26. El regalo 26. Este es el metal de 26. Perfecto. Es el mejor sonido para la ruida. Perfecto. Ahí tenemos tiempo para hacer, para arrancar ahí. Pero también tiene aquí una tijera de transmisión, que es un corte suave y fácil, y que puede dibujar con ella. Ahí tiene la tijera que usted necesitaba. Ahí estaba ya. Ahí está la tijera. Y tiene una tijera normal, de corte normal, para que trabaje más suave y más cómodo. Y no estaba que usted haya prestado eso. Ahí tiene, tiene la remachadora, que en tanto trabajo pasó con una remachadora haciendo una guira. Ahí la tiene como debe ser. Una remachadora. De calidad o de buen tamaño. Ahí la tiene. Ahí tiene el taladro, usted trata de trabajar con este taladro ya. Totalmente nuevo, renovado. Ahí tiene en sus manos. Tiene aquí hasta los remaches, los remaches para que no sepa el trabajo. Y la fresadora ahí la tiene también. Pónganse ahí mismo. Todos hermanos tienen derecho a la oportunidad. Vamos a buscar también algo más para que lo coloque en su casa y le sirva de publicidad. Y le mandamos a hacer también mil tarjetas de presentación. Vamos a ver la valla ahí. Vamos a ver la valla ahí. Viene por ahí. Tiene tu llave, amigo. Tiene la llave. Gracias. Hicimos lo mejor que pudimos. Aquí está. Eso va en su casa. Allá. Eso va en la casa allá. Que funciona como publicidad. Y el que no la encuentre en la casa, ahí está el contacto de abajo. Y le sirve como promoción. A este pinto guirabelo ahí. Bendito sea Dios. Como debe ser. Ahí estamos. Honrando a una gloria de la guira típica dominicana. El pinto guirapal. El pinto guirabelo ahí. Juega todo eso en el suelo ahí. Acomódalo ahí. Dicho sea de paso. Este pequeño presente. No se hizo recolecta con nadie. Sale de mis personas personalmente. Que sale del corazón. Para mi hermano el pinto guira internacional. Como debe ser. Yo lo hago en decimante. Vamos, vamos, vamos. Vamos. La gloria de la cita. Cogió su destino. La gloria de la cita. Cogió su destino. Y yo cojera el mismo camino. Y yo cojera el mismo camino. Se murió recibe. Esta es la verdad. Se murió recibe. Y yo te lo dije. Eso me dije. Y aquí estamos. Qué rico, 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 qué rico. La unión de documentos. No, 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 no. Tengo un Acelero, pero no me trajo de hilo. No, no, no. Ha fallo ahora con Iguache. Ha fallo ahora. El Pinto El Pinto El Pinto El Pinto El Pinto Guira El Pinto Guira 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 ¡Vamos!